Muchos abramos a este personaje, pero el actor que lo interpretó lo detesta en su totalidad. Y estoy hablando de Donnie Azov, interpretado por Jonah Hill. Ah, Jonah Hill, sí, güey. Que, pues, este personaje sale en la mítica película de El Lobo de Wall Street, güey. Esta película basada... Bueno, todos sabemos de qué chingados trata El Lobo de Wall Street, pero, pues, si no, porque vives bajo una piedra y te va a un pequeño resumen. Esta película está basada en la historia real de Jordan Belfort, desde su ascenso hasta convertirse en un adinerado agente de bolsa viviendo la gran vida hasta su caída, que involucra muchos dulces, corrupción, estafas y mucho softcore. Si hay mucho softcore en esta película, ¿verdad? Sí, está chida. Sí, güey, sí, sí. El personaje de Donnie Azov está basado en Danny Porish, güey. En Danny Porish, perdón, quien en la vida real fundaría con Jordan Belfort la empresa Stratton Oakmont, que fue la empresa que, pues, traía todo el desmadre, ¿verdad, güey? Sí. Tanto en la vida real como en la película, sí, Danny o... No, Donnie o Danny se comió un pez dorado para intimidar a un trabajador, güey. Eso sí pasó en la vida real. Ah, nada más. Ya es que Jonah Hill se come el pinche. Ajá. Que se enoja. Sí, se enoja, güey. Y sí, se casó con su prima hermana, tanto en la vida real como en la película. ¿Cuál era el personaje que no existía en World of Wall Street? Ah, no me acuerdo, te mamaste, güey. Había uno, había uno que era, que era un personaje, pero en realidad varias personas, no me acuerdo. No sé si era este el de John Burton, güey, no me acuerdo. Creo que era el agente del FBI, güey. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí, creo que sí, güey. Que, que sí estaba interpretado por un grupo de personas que trapo a Belfort. Pero bueno, en Monterrey nadie hubiera juzgado que este Donnie o Danny, güey, se haya casado con su prima, ¿no? O sea, aquí no, no hubiera habido... Ni en Kings Landing tampoco. Ni en Kings Landing, güey. No, pues ahí creo que es más con hermanos, güey. O sea, cuando se casan entre primos y es como guácala, pero con hermanos. Y los hilos de portan de Kings Landing. Ay, guácala, ¿cómo que te casas con tu prima? Yo por eso me casé con mi hermana, ¿no? Sí, güey, es que ventejón. Guácala, güey. Qué asco. Hasta sentí feo decir eso, güey. Pero bueno, vamos con Jonah Hill. Hill. O Colina. Ajá. Eran, este... Necesitaba un cambio en su carrera, güey. Pues ya ves que tenía todas estas películas del gordito simpaticón, el gordito bien inocente, buena onda, güey. Un estereotipo del cual Hill quería escapar a toda costa, güey. Sí. Esto es porque, güey, si has visto las entrevistas que le hacían a Hill, güey, si eran bien pinches... Lo trataban bien culeras, güey. Lo trataban bien culeras porque era del gordito. Sí, de que no me acuerdo quién le dijo. De que, ah, me sorprende que vuelas bien y la verga, güey. No me acuerdo si fue... Fue en un tipo Night Show, güey. Ajá. Pero no me acuerdo quién había sido, güey, que le dijo, ah, güey, me sorprende que vuelas bien y el vato... ¿Por qué, güey? Dice, no, pues es que como que tienes el look de que no vuelas bien y el vato... A la verga, güey, sí. Eche, mamón, güey. Sí, güey. Había una de Edgar Wright que se enoja y se va. Que estaba también este Michael Cera. Ah, sí, sí, sí. Que era una entrevista de Superman. Sí, sí, sí. Ese es fake, güey. ¿Es fake? Sí, pero me da un chingo de risa, güey, porque... Porque, o sea, le hacen preguntas bien incómodas, así de la verga, güey. Y creo que le pedan, güey. Sí, se enojan los dos, güey. Es que, güey, todos en Superbad conocimos a Jonah Hill, ¿verdad, güey? Sí. Este, también sale en Click, güey. Sale en Click, en Virgen a los 40, creo que es pensable. Virgen a los 40. Y en una película con Josh Harnett, güey, que está haciendo... No, no con Josh Harnett. Justin Long, perdón. Que está haciendo una escuela, algo así falso, güey. Accepted. ¿Cómo se llamaba? Accepted. Acepted. Ah, güey, también sale... A ver, ¿cómo se llamaba la escuela, güey? Era una mamada, ¿no? Ajá. South... South... South Hampton. Ajá. O South Hill, no me acuerdo. Institute, ¿no? Oh, Institute of Technology. Sí, shit, güey. Ajá. South Harman. South Harman Institute of Technology, güey. Shit. Qué verga, ¿no? Ay, güey. Está bien, güey. Pura fiesta, güey. Sí, güey. Pura pinche outcast, güey. Aparte, qué mamada, güey, que al final aceptan que sea una institución, güey. Es una pendejada, o sea, no mames. Que probablemente, la PES de aquí... Ajá. Sí, aceptaría una escuela así, digo. Ah, claro. Estuve en secundaria, esas. Claro. Prácticamente, que era pura fiesta, güey. Claro, güey. Prepas también, güey. Puro mierdero, güey. Puro mierdero, eh. Pura estupidez. Pero bueno, Hill era súper fan de Scorsese y moría por trabajar una película dirigida por él. Se enteró que Scorsese estaba haciendo una nueva película con Leo T. O Baby Leo. Baby Leo. Este, que estaba, pues, de protagonista. Él hizo casting en Nueva York, güey. Bueno, se enteró del casting en Nueva York, viajó hasta Nueva York. Y ahí fue donde platicó con Leo DiCaprio, donde le dijo, eh, güey, pues hazla así, ya sabes, te recomiendo esto y lo otro. Y al siguiente día iría a la entrevista, o más bien al casting, con Scorsese, güey. Dijo que llegó él ya preparado con algo, más que llegar como hacia una entrevista con Scorsese y decirle, yo había hecho esto, esto. El vato llegó haciendo lo suyo, güey, para el papel. Y, pues, a Scorsese le gustó, güey, sí. Por eso lo agarró, güey. Dice que tenía seis años sin hacer casting y esa fue la primera vez que volvió a hacer casting, güey. Ya. Solo que, este, pues había un pequeño detalle, mi querido Fidel. Para este papel solo obtendría la cantidad de 60 mil dólares. ¿60 mil dólares? Así es, güey. Que John Agile aceptó, dijo, güey, sin pedos lo hago, güey. Sí. Ya que el logo de Wall Street solo tenía 100 millones de presupuestos y muchos, pues, iban destinados para Baby Leo, güey. Los cuales 95, iban para el número del capro. Y los cinco millones de más fueron pro bono, ¿no? Y a grandes celebridades de entrada, este, pues, también estaba el Matthew McConaughey, güey. Ah, sí. Y estaban, estaba bien curioso, güey, porque tanto Leo y Matthew, güey, estaban compitiendo para los Oscars a Mejor Actor, güey. Y si los dos salen en una película juntos, güey. Por tal Las Vegas Club, ¿verdad? Ajá, exactamente. Que ahorita a la Mejor hablamos de eso. Ok. La película recaudaría casi medio billón de dólares, güey. O sea, fueron como 400, más de 400 mil dólares, millones de dólares, güey. Y con varias nominaciones al Oscar. Entre ellas, las de Jonah Hill. Sí. Aunque su paga fue muy pequeña, para él y, pues, yo creo que Hollywood, güey, este, es mucho, como decíamos ahorita. Pero, pues, para mí estaría bien verga, güey. Son un millón ochenta mil pesos. Un millón ochenta mil pesos. Ajá, sí. Para el día de hoy. Sí. Este, y a Hill no le gustó su personaje, de hecho, porque no le gustaba cómo trataba a la gente y luego se sintió mal consigo mismo porque, pues, ya ves la escena del pescado y luego que le tiró un pinche, este, cigarro al vato, güey, que estaba fumando, güey. Eso sí. Dijo. Sí, eso sí. Dijo que sin duda volvería a hacerlo, güey. Sí, o sea, ya que este papel, pues, también lo catapultó a una, a ser una estrella ya de renombre, güey. Sí. Y ahora, eso, los actores lo ven como manera de inversión, ¿no? Sí, exacto. O de manera de plan a futuro, de que te metes con un director caca grande, pero cobras bien poquito. Ajá. Pero sabes que si haces un buen papel o si le echas ganas, pues, te va a llevar a otros pinches lados. Exacto. Pero, ojo, aquí es director con carrera y reconocido, como dice Fidius, o sea, es un director chingón, no como esos pendejos que te andan prometiendo cosas a carrera y pues no tienen nada. Ay, yo te prometo más, más vistas. Sí, te prometen así que ese líder es 100% real. Sí, 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 sí. Ninguno se va a llamar Abdalá y a lo sé, sí. Y Sadam. Y luego Abdalá y Sadamé te empezaron a seguir. Abdalá y Sadamé, sí, puro, 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 puro vato de allá. Sí, güey. A allá les gusta mucho, ¿verdad? Ver, ver canales mexicanos. Sí, como que les mamamos, güey. Sí, buscar así influencers mexicanos y todo. Distorsionar y todo. Les maman, los árabes les maman. Lo que nos van a hacer es verlos. Sí, uy, o sea, hay muchos ejemplos, ¿eh? Muchos, muchos. Sobran. Sobran, sí. Pero bueno, esto fue John Agil. Adiós, John Agil. Te vamos a extrañar.